La gente entra, se sorprende, recuerda, me pide que les explique, más o menos, porque hay muchas piezas que no llegaron a Argentina nunca y las tenemos en Santiago. Y yo creo que eso hay que aprovecharlo, digamos, invitarlos... Mostrarlo, ¿no? Mostrarlo, claro, claro, sí. Ahí hemos puesto los años, desde 1981 en adelante, toda la generación de jimanes que hay, personajes y demás. ¿Y estos son los que vos compraste de chico? ¿Hay muchos que compraste después? Mezcladito tengo, mezcladito. Sí, yo en el año 2010 encuentro una caja en mi casa, abro la caja y me encuentro con 20 jimanes, por así decirlo, con 20 personajes y se me prende la chispa otra vez de cuando era niño y empiezo a juntar, coleccionar, viajar, contactarme con gente de todo el mundo, porque es mundial esto, digamos. Como vos pones jimán en Facebook, en Instagram y es algo mundial. Hay una expo muy grande en San Diego todos los años, con mucha gente, así como una Comic Con, pero solamente que de jimán. Entonces, tenerlo en Santiago, mostrarle al público, eso para mí me llena. Ver a una madre señalar la vitrina y contarle que jugaba con eso, al abuelo que le contaba, al nieto que le compraba, al hijo. No, es algo hermoso, algo hermoso, te llena. Por el tema de lo que es el coleccionismo, el tema de la nostalgia de la juventud. Cuando vos sos chico, has visto esos juguetes que vos siempre soñabas tener. Hoy en día, gracias a las impresiones 3D, tenemos esa posibilidad. O sea, tenemos esa posibilidad de tener esos juguetes, esos personajes, que no los podíamos tener, incluso juguetes viejos, porque hoy puedes imprimir muñecos de jimán, puedes imprimir... Ya no se fabrica. Claro, porque encima no se fabrica y lo puedes pintar, hay mucha customización de personajes, esculturas, y con un poco de trabajo, un poco de ingenio, capaz que puedes llegar a tener esculturas o juguetes espectaculares. ¿Cuáles son los que estás mostrando hoy? Y estamos mostrando... Toda la feria. Estoy mostrando lo que me ha quedado. En general me lo saca de las manos, me lo piden. Mucho trabajo en cargo. Me ha abocado más que nada justamente a esos personajes retro, de los 80, si van a ver, van a ver los alcoholes galácticos, van a ver Skeletor, Conan, personajes de la televisión. O sea, todo lo que por ahí capaz que incluso no se consiga en jugueterías, o no se consigue en otro lado, es una gran ventaja que te da la 3D. Y ¿cuál te falta? ¿Cuál querés hacer? ¿Cuál tenés ganas de intervenir también vos? Oh, si es por mí, me imprimo todo lo que hay en Internet, ¿no? Hay muchísimas cosas, hay bellezas, hay modelados hoy con la cantidad de modeladores que hay, profesionales, el acceso que hay por Internet, que vos podés conseguir figuras originales, digamos, los archivos para poderlos imprimir, y que se imprimen por partes y todo. Vos podés incluso imprimir esculturas gigantes por partecitas. Vas por partes con tiempo, después las ensamblas y las pintas.